¡Hola! Hoy dice adiós de los pavatos No es un simple adiós final Es solo una invitación a modo de reflexión Sobre la tercera edad Dirán, dirán que es sensacionalista Algunos dirán que es cursi y muchos Y muchos que es en ciblero Pero es solo un canto más Que aunque triste es la verdad Que hoy dice adiós cabrera Tal vez aquella joven tan hermosa Elegante con pez de porcelana No invadido jamás en el arrugas Y se la abuela con la espalda encorvada Y se la abuela con la espalda encorvada Y se la abuela con la espalda encorvada En el viaje que se lleva hasta el destino En la vida y en sus boletos apresurados Hoy nos comen regalando tu energía Y mañana sos anciano marginado En sube de ambición y sacrificio De tristezas, de ilusiones compartidas Olvidamos de mostrarles el respeto Que los viejos te ganaron en su vida Oh, 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 oh Si tu abuela rompe un plato ¿Cuándo va a ser bien la mesa? Sea amable y sea comprensivo No castigue su sorpresa Recorda cuántas caricias El niño te regaló Vista que un plato se compra Pero que cariño no Cuando el abuelo asegure Que el mundo se me le pique Que antes todo era mejor Que a la joven se critiquen Recorda cuántos consejos Que supo dará a su nieto Y demostraré su error Con cariño y con respeto A los marcos de horario El abuelo de la flor A la joven de viento A la joven de hoy Con el amor más profundo Ay, las patas son las nietas De los abuelos del mundo Que no conozcan jamás Un asilo en soledad Obvijaros en su casa Con cariño de verdad Que la que los años pasan Es mejor a los abuelos Disfrutamos en la vida Que lloramos en el cielo Por los abuelos Por los abuelos Por los abuelos los versos Se hacen canto Por su ternura Su comprensión Y su dalguía Hoy Hoy un corazón de nieto Dice gracias Gracias por el amor Que le entregaste a mi vida Gracias ¿Por qué sabes que casi Que hoy casi no se entiende Me contó dulces cuentos Que me dormitaron Sí Sí, gracias Porque esas manos Tan arrugaditas Son las mismas Que de niño me mimaron Por ellos cantaremos Por esos bailarines Que hoy ya no bailan Por esos labios Que olvidaron del amor Los besos Porque se hagan realidad Tus esperanzas Sí, por ellos Por todos ellos cantaremos Por todos los abuelos De la tierra Los que son Los que están Los que se fueron Por la tercera edad La más difícil Canta de corazón Patos Cabrero El corazón Tiembla de emoción En el final para el abuelo Si año marca el reloj Que se lo caerá Tiempo Del adiós En el final para el abuelo En una noche de vencia Que se espera Las estrellas En la despedida El mientras Y su magia La tristeza Los contagios Al perder la vida Una lágrima Quiere desaparecer De una herida La que abre corazón Con todos los sin querer Que le decimos Adiós Los patos No se tiene que ir El de la bandido El fútbol Al que la genera El fátil La rosa Que los tricolos El día Ha parado su padre El abuelo Con todos los sin querer Que le decimos Adiós Los patos Los patos No se quieren marcar Porque trae su vela Por el carnaval Para el 36 Amistad Es lo que es Le prometemos volver Dice adiós Dice adiós Para gozadero Pero No hay despedida Jamás Le va un amigo El alma Tiene de edad Los patos No se quieren marcar Gracias Gracias por los desaclados A nosotros Prometemos Dios mediante Retornar junto a ustedes Estos son Fueron y serán Tus patos Cabreros Los patos No se quieren marcar Porque este es el trigo Que no se va a acabar 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 No se va a acabar